Es importante poder compartir que tuvimos una gran feria que cumplió el objetivo en donde buscamos que Puebla pudiera estar en la agenda nacional en diferentes vertientes y parte de ello era poder atraer turismo, que se generara una derrama económica, que se hablara de Puebla, de su grandeza, de su belleza. Necesitamos una ventana especial donde la gente pudiera ver todo lo que significa Puebla su gente, su gastronomía, su cultura, su arquitectura y creo que se cumplió el objetivo.